La Universidad Iberoamericana que cierra matrículas el día 5 de octubre, la IBER ofrece diferentes programas de pregrado, posgrado y maestrías. Dentro de los de pregrado contamos con contaduría, psicología, ingeniería industrial, ingeniería de software, economía, licenciatura en educación infantil, licenciatura en matemáticas, administración de empresas, comunicación digital y negocios internacionales. Para la parte de posgrados contamos con especializaciones en desarrollo infancia y adolescencia, especialización en calidad en salud, especialización en seguridad y salud en el trabajo, especialización en gerencia financiera, especialización en neuropsicología de la educación, especialización en gerencia de proyectos y especialización en comportamiento organizacional. En la parte de maestría contamos en ambientes digitales para la educación y maestría en educación. Los programas que ofertamos acá en el municipio de Arauca son 100% virtuales, quiere decir que cualquier población del municipio, del departamento o a nivel nacional pueden realizar su matrícula, una matrícula que es completamente gratuita, no tiene ningún costo, además de esto la universidad iberoamericana ofrece homologaciones sin costo alguno, quiere decir que aquellas personas que de pronto tengan una técnica, una tecnología y por lo menos la tecnología en seguridad y salud en el trabajo pueden hacer su estudio homologación después de estar matriculados 100% gratis. Para homologarse lo más preferible sería pues para el programa de ingeniería industrial como tal. También contamos con diferentes fuentes de financiamiento para las personas que de pronto no cuenten con los recursos para acceder a la educación superior, que es algo muy importante para el departamento de Arauca, que cada día las personas estudien más, se fortalezcan más en el campo estudiantil. Esa universidad está ubicada en Bogotá, es 100% virtual, estamos a nivel nacional, estamos en cualquier rincón de Colombia, también estamos a nivel internacional, contamos con un descuento muy especial por cada pregrado, posgrado, especialización o maestría. Las personas que están afiliadas a la caja de compensación familiar tienen un descuento especial, le hacemos el 5% de nosotros como líder profesional del Iberoamericana y las personas egresadas del SENA, una técnica, una tecnología, también tienen un descuento especial, un descuento en total, el 20% de descuento para las personas que quieran ingresar a la universidad, también tenemos una línea de financiamiento, esa línea de financiamiento lo apoyamos con Confuturo, con Sufi, con el Banco Pichincha, con Fincomercio, con EstudiaJat, con Insetes, estamos manejando las líneas especiales con Insetes, las personas desplazadas por conflicto armado, bueno, en SID, tenemos una línea también por personas que son afrocolombianas, eso es una gran oportunidad que le ofrecemos a nuestro municipio de Arauca para aquellas todas las personas que quieran superarse. Las facilidades de pago son, bueno, las personas que quieran pagar de contado, bienvenido, las personas que en el momento no cuentan con un dinero para poder ingresar, le ayudamos a hacer su financiamiento con estas entidades que acabo de mencionar, como son Banco Pichincha, con Insetes, con Sufi, con Confuturo, que manejan una tasa de interés muy cómoda para todos los estudiantes. Lo que nos diferencia y lo que facilita el estudio virtual en el municipio de Arauca es que tenemos la sede donde podemos asesorarlos de forma presencial, nos diferencia de muchas universidades donde de pronto las personas interesadas en continuar con sus estudios no lo hagan de forma virtual como tal como muchas universidades, sino que pueden ir y tienen un contacto como más personal con la universidad, en este caso seríamos con Luzneida o con mi persona, para hacer todo este proceso. Nos diferencia de las demás universidades que la matrícula, o sea, la inscripción, no tiene ningún costo, recordemos que las demás universidades tienen costo alrededor de 70 mil, hasta 100 mil pesos la inscripción a la universidad. Nosotros es 100% gratuito y el estudio de homologación después de estar matriculados tampoco tiene ningún costo. Entonces, estos son los beneficios que como Ibero nosotros podemos ofrecer. Además que les podemos asesorar en todo el proceso de financiación, quiere decir que el estudiante o el futuro estudiante no va a estar solo en este proceso que de pronto dicen no sé cómo hacerlo, no sé cómo ingresar a la plataforma, no sé cómo enviar los requisitos, es que me están explicando pero no entiendo. Quiere decir que nosotros estando presencialmente, las oficinas aquí de forma presencial, podemos asesorar a todos los estudiantes o futuros estudiantes para que continúen con su proceso de formalización en la educación superior. Lo pueden hacer, estamos ubicados en... En la carrera 20, número 2840, en el barrio San Luis, está aquí en Colombia, más de 40 años, estamos ayudando a toda nuestra población colombiana. De igual manera, las personas que también quieran estudiar aquí fuera de Colombia, también tienen esa gran oportunidad con la universidad, puede estudiar virtualmente, internacionalmente. Y nos pueden comunicar a través del 303-11-5347, 303-11-5347, ofrecemos asesoría ya sea vía WhatsApp o llamada o también al... Al 317-346-2717, estamos atentos a cualquier hora, con mucho gusto deje su mensaje y un asesor los atenderá. El beneficio que existe de estudiar de forma virtual. Recordemos que no debemos desplazarnos a otros municipios, lo que incurren con costos de alojamiento, alimentación, transporte, todos esos costos las personas se los van a estar ahorrando porque su estudio es 100% virtual. Y recordemos que al estudiar de forma virtual, de pronto para la comunidad o para las personas que de pronto no cuentan con todos los recursos, lo van a hacer, pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. Quiere decir que se pueden ir superando de una forma mucho más fácil, van a disminuir sus gastos, sus costos como tal. Entonces, es la oportunidad para poderlos invitar para que lo hagan de forma virtual, ya que son muchos los beneficios que pueden hacer, pueden seguir trabajando con su mismo sueldo, se pueden pagar sus estudios y pueden salir adelante y al mismo tiempo se pueden ir capacitando y pueden ir aprendiendo, que es lo que les permite. En el momento en que están estudiándose de pronto una ingeniería y el lugar de trabajo donde están trabajando está encaminado a ello, quiere decir que ya están cogiendo un poco de experiencia al momento de recibir ya su título como profesional. Entonces, el día de hoy es hacerles la invitación a que se inscriban en la Universidad Iberoamericana para que sigan aumentando sus conocimientos y den el siguiente paso a la educación superior.